Y Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón, y conoce cuánto yo amo a mis hijos. ¿Ustedes perdonan al asesino? Yo lo perdono porque a Jesús te hicieron más, pero mi hijo no se merecía eso, realmente no se merecía eso. Porque fue un luchador, él fue la Guardia Nacional, yo siempre lo apoyé, siempre le dije, estudia, y siempre le decía a mis hijos, estudia, si no quieren estudiar lo que ustedes quieran hacer, eso es lo que van a hacer, nada más, nada más. Yo cumplí con mi parte, lo que ellos quieran hacer, eso es lo que van a hacer. Y viajamos a Orlando, estuvimos corriendo hasta que dimos con él. Y yo a mi sobrino, quería que mi hermana no se enterara todavía, ni mis papás, y a mi hermano y a mi sobrino le dije, tengan calma porque yo voy a Puerto Rico con alguien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!